Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer click en este video Bienvenidos al canal Luz Cámara Review donde hablamos de cine Yo soy Francisco Pizarro y hoy llega una segunda parte de un video al que le fue muy bien Situaciones molestas en el cine parte 2 Por supuesto que tenía que haber parte 2 porque en este canal funcionamos igual que Hollywood Si a la primera parte le va bien, por supuesto que hay secuelas Acordarán que en el video anterior estuvimos hablando de ese tipo de gente un poco enervante Que realmente saca el logro que tenemos dentro Cuando se equivocan de sala, cuando pelean, cuando tienen el celular con el máximo de brillo encandilándote por completo Cuando llevan a sus 16 hijos a ver películas para adultos que no tienen que ver nada con la edad del niño Pero bueno, hablamos de toda esa gente y por supuesto que quedaron muchas otras situaciones molestas que comentar Así que les doy la bienvenida a esta segunda parte de situaciones molestas en el cine Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso La primera situación molesta de la que voy a hablar es cuando las personas no se callan y la película ya ha empezado Yo creo que a todos nos ha pasado de que uno va a ver una película Y cuando la película ya comenzó, ya pasaron los logos iniciales, los créditos iniciales si es que tienen Hay gente que no se calla Hay gente que sigue comentando, riendo Como si estuviera en un parque, como si estuviera en una micro o en la casa del mejor amigo Ok, está perfecto que vayan entre amigos, entre amigas, con familiares, primos Excelente y que se lleven muy bien y quieran pasarlo bien Pero cuando la película ya empezó, cállense Cállense la maldita boca, la película ya empezó No hay por qué estar conversando, para eso tienen después de ver la película Ahí conversen, ahí partanse el culo de risa, no me interesa Pero cuando está la película en medio, comenzando y ya la tenemos que ver, cállense Hay gente que realmente no sabe respetar Y habla, y habla Y oye, como ahí está, oye sí, oye la butaca de adelante Oye, mira, oye Y la película ya va en los primeros 10 minutos, por favor Cierren la maldita boca Otra de las situaciones molestas que hay en el cine es cuando te patean el asiento Pero dentro de esta misma categoría hay mucho más que hablar Hay veces en donde, pues, llegan personas que creen que el cine es un puto picnic Y claro, vienen con 5 potes de palomitas, con 4 bebidas, una pizza, un completo Porque, claro, a eso uno va al cine, no a ver la película A comer, obviamente, a un picnic familiar de mierda Por supuesto, entonces, la gente va toda cargada, así no puede más, ni siquiera puede ver hacia adelante Y de repente te empujan el asiento Porque hay veces en donde el mismo cine es bastante estrecho entre asiento y asiento Las filas, entonces, lamentablemente te lo empujan Uno ve y dice, ya, ok, este desgraciado o desgraciada va con un montón de cosas Es entendible que no puede haber, se le perdona Además que los asientos igual tienen poca distancia Pero hay veces en donde toca el infartante, el desgraciado, el hijo de... El maldito niño que te patea el asiento una y otra vez ¡Qué maravilla! Es una maravilla, es una experiencia maravillosa Que me encantaría pasar cada vez que voy al cine Santa, madre de Dios, desgraciado ¡Qué desgraciado hay que ser! Y sí, es un niño, y este es un video de humor, así que no se lo tomen en serio Pero qué maldito, qué desgraciado hay que ser para estar pateando el asiento una y otra vez Una y otra vez, y uno lo siente Lo siente en la espalda como pum, pum, a cada rato, pum Y es como, por favor, por favor, por favor ¿Cómo uno reacciona ante eso? Mirar para atrás y decirle al papá ¿Puedes controlar a este desperfecto? ¿Puedes controlar a este diablo, a este desgraciado que está pateando mi asiento, por favor? Eso es lo que uno quiere decir, o decirle al niño ¿Puedes parar? ¿De verdad puedes parar? Claro, te juro que te voy a sacar a patada de esta sala de cine Pero no, uno no puede hacer nada, muchos no se atreven Yo no me he atrevido en varios momentos a decir algo Pero uno siente la patada Uno, dos, tres, cuatro Uno siente las malditas patadas en el asiento, Santa, madre de Dios Esto va conectado un poco con lo que hablé en el primer video Porque sí, es una secuela que está relacionada con el primer video, obvio Como toda buena secuela Porque cuando yo digo que la gente va con sus 16, 20 hijos al cine a ver películas para adultos Pasan este tipo de situaciones Donde el niño no está conectado con la película porque no entiende ni mierda Entonces, claro, está con el celular O empieza a patear algo O empieza a tirar palomitas O empieza a hablar Papá, ¿qué está pasando? Papá, nos podemos ir Papá Esa es una consecuencia real De llevar a tus hijos a ver una película que no son para ellos Si tenemos Frozen 2 Si tenemos La vida secreta de tus mascotas 2 Que de hecho es una pedazo de porquería Si tenemos esas películas ¿Por qué yo voy a elegir por mis propios métodos a llevarlos a ver Guasón? Santa, madre de Dios ¿Por qué hacen eso? Así que las patadas en el asiento Es una de las situaciones más molestas en la historia De ir a presenciar una película en un cine Y otra de las situaciones molestas que pasan en el cine Son con este aparatito de aquí Los celulares Ya dije que hay personas que pues no tienen ningún respeto por el prójimo Y se ponen a ver Ah, vamos a ver Whatsapp cuando la película va en la mitad Ah, vamos a ver las noticias A ver qué estará pasando en el mundo Ahora que estoy viendo una película en el cine A ver si Y con todo el brillo para encandilarte Maravilloso Hijos de Pero, pero De los que vengo a hablar hoy día es De las llamadas Porque sí No basta con que te digan dos o tres veces Antes de iniciar la función Que apagues tu celular O que lo dejes en silencio O que lo dejes en vibración por último No Aún así En medio de la película En el momento más importante Suena un celular Por supuesto Siempre va a pasar en la historia del cine Va a pasar que suene un celular A mí nunca me ha pasado Gracias a Dios Porque yo entiendo lo que es ir a un cine Entiendo lo que es respetar la película Pero está bien Vamos a ir por partes Es cierto de que hay veces que Hay una emergencia Hay una emergencia Y uno está esperando una llamada Y en ese caso ¿Por qué yo iría al cine Justo cuando hay una emergencia? No tengo ni la menor idea Pero bueno Ahora sí Hay una emergencia Y uno está esperando una llamada Y sí La gente suena el celular Lo busca Responde Al o sí Y se va de la sala Se levanta Y se va rápidamente de la sala Porque sabe que está incomodando Porque está faltando el respeto A las personas que están viendo la película Maravilloso Maravilloso Así se tiene que comportar Si es que uno está recibiendo Una llamada de emergencia Pero otras personas Les suele el celular Lo cuelgan Lo guardan Y a los dos minutos Vuelve a sonar El mismo celular De la misma persona Y lo vuelve a sacar Y Dios santo Lo corta Y a los dos minutos Vuelve a sonar El mismo puto celular Santa madre de Dios Hijo de Santa madre de Dios Qué falta de respeto Qué enervante Qué ganas De pegarle con un palo en la cabeza A ese tipo de persona Si no vas a contestar La puta llamada Si es que no es realmente importante Apágalo Apágalo O quítale el sonido O déjalo en vibración Por último Para que por último Te libre el culo a ti Pero no molestes A las demás personas Que están viendo una película Santa madre de Dios Hijo de ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Que falta de respeto Realmente es De lo peor que puede pasar En el cine Gente que Ah ya vamos a cortar el celular Ya sonó una vez Después suena de nuevo La misma persona La misma persona En su mismo celular Vuelve a sonar Y ahí está el nuevo Colgando De nuevo Dos minutos después Vuelve a sonar el mismo Santa madre de Dios Santa madre Pero bueno Ese no es solo El único tipo de persona Con un celular También está el tipo de persona Que contesta la llamada Pero no sale De la sala de cine Contesta Y dice Ah sí Ah sí No te puedo responder ahora Estoy en una sala de cine Sí Sí No no Va a ser el sábado Sí Tú vas a llevar la carne No Sí pues Claro No No Que te estoy diciendo Que estoy en una sala de cine No puedo contestarte ahora Ya hay como Y estado Ah claro Sí obvio No no Yo voy Qué tan desgraciado Qué tan imbécil Hay que ser Qué tan hijo de Hay que ser Para responder la llamada En la sala de cine Hablar alto Y seguir la llamada En la sala de cine Realmente hay personas Que existen así Realmente hay personas Que lo hacen Realmente me ha pasado Más de dos Tres, cuatro veces En el cine Responden la llamada Y no tienen la decencia De salir de la sala Si no quieren la responden Y continúan Hablando en la llamada Por unos largos minutos Como si estuvieran Ah no sé Estoy viendo la película En mi casa En la tele En Netflix Tranquilito Si no hay nadie más Santa madre de Dios Los celulares Los celulares Pura basura Y es así como llegamos Al final de esta segunda parte Espero que esté A la par de la primera Y que les guste mucho Si es que tenemos éxito Con esta segunda parte Al igual que con la primera Pues obviamente Va a venir una tercera Tenemos que cerrar La trilogía De alguna forma Así que muchas gracias Por ver este video Y nos estaremos viendo Entonces en un próximo Contenido Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!